Bueno gente, segundo intento, ya silencié mi teléfono, me estaban en envío de mensaje. Mi hermana me envió esto como regalo a mi hijo que le hiciera un video, un unboxing, y yo dije no manches. Y me dijo es que me quiero reír si al final te llegó pirata porque dijo que lo iba a comprar original, pero justamente no lo encontraba en versión original y solo en pirata y así. Y dijo que según le dijeron que era original y ya me dio miedo que no es original, ¿no? Pero no sé qué sea, o sea, no sé qué tan diferencia haya si sea original o pirata, ¿me entienden? No necesito un unboxing, lo vean, si lo vean pues es que sí lo subí, si no, pues no. Directamente no traigo mis tijeras en boxeras, pero vamos a calarle. Antes que nada voy a cortar tantito para censurar ahí que no puedan ver de dónde soy y pues eso. Ok, ok, ya lo, ya mejor quité la marca para no saber, para directamente no saber. Está muy grande, creo que nunca hubiera sido un regalo tan grande. Ay, hay otra caja. Rompí la caja por accidente, me siento mal ahora. Bueno, a ver. Con la mano sí puedo, estoy mamadísimo. A ver. A ver, a ver. Ok, a ver. A ver. Estoy desesperado, chavales. Ya ven, chicos, a hacer ejercicio. Si vale la pena. No, ya no vale la pena. Ay, no puedo. A ver, espérame. Listo, a ver, a ver. Ok, ya se puede ver. Pero quiero hacer una tajada por aquí. Ahí está, era. Despegue fácil, eh. Ojo. Ojo, chavales, no da calidad original, sea lo que sea, eh. Que me da miedo. A ver. Ok. A ver, ahí está. Una. Dos. Tengo miedo. Tengo miedo. Tres. No. No. Chavalones. No puede ser. De hecho, hace mucho yo le había hablado de que quería este, de hecho. Y es gracioso porque recientemente lo quería comprar, pero dije, ay no, está muy caro. No te pases de lanza. Oigan, aparte hay una cartita de Game Planet. Déjenme. No manches, chicos. En esa tarjeta no la pueden ver. Vine en mi dirección. Ay, me asusté. Se cayó el Wi-Fi. Pero no importa. Chicos, ¿saben qué significa esto? Ring Fit Adventure. Proteínas. Ay, que da mamadísimo. O sea, si ya me está poniendo mamadísimo, chicos, con esto es el doble de velocidad, eh. El certificado. Qué bueno que era original, eh. De hecho, si miré la versión pirata que había, yo la que iba a comprar iba a ser la versión pirata bien pobre. Ay, Dios mío, cómo quiero a mi hermana. Distribuidor de sabe qué. Bueno, vamos a quitarle este orillito. No manches, qué épico. No quiero usar cuchillo aquí, no quiero maltratar la caja. Esta caja, chicos, voy a tenerla guardada por unos cinco años. Yo soy así, siempre guardo cajas. A ver. No se falla, Dios mío. Uy, güey. No, mi teléfono tiene cámara 4K que me da miedo de que sí se lo haya logrado ver mi dirección. Voy a llegar mil veces el video, ¿ok? Así voy a quedar, chavos. Así voy a quedar o mejor, eh. Se los prometo. Tengo miedo de abrirla. Ay, Dios mío. Wow. Otro juego original después de mucho tiempo, eh. A ver. El cuchillazo, el cuchillazo. Cuchillazo. Espérenme. Ahorita me moché un pedazo de cuerito del dedo abriendo la caja. Estaba muy dura, la verdad. Ahí está. Miren. Escuchen esto, eh. ASMR. Escuchen. Escuchen eso, escuchen. Ay, qué pliegue. Es que hay dos. Una, lo abras lento y escucha bonito o lo quitas fuerte y suena rico también. No sé si conozcan a un youtuber que directamente siempre hace unboxing de cosas y nomás trae los guantes y no habla. Pero cuando quita este tipo de plastiquito, uff. Espérenme. Ahí está. Y siempre lo agarra y le hace así. Y ya lo hace por un lado. Dios mío. Creí. Por un momento creí que era el Capi, eh. De Mario Odyssey. A ver. Lo malo que los juegos de Switch ya no traen manual ni nada de eso. De hecho, la otra estamos hablando de eso en el canal. Ring Fit Adventure. Directamente de aquí ya se ve. ¿Ya vieron? A ver. Uff. Dios mío. Perroncísimo, eh. Ojo. Ojo nomás. Ah, chale, el ojito va por dentro. Pero pues no pasa nada. Ojo nomás. La piernota que voy a tener. Ojo nomás, chavalones. Eso luego no me va a caber. Van a ver. Dios mío. Siempre quise saber. Yo siento que esto trae como que tecnología china por dentro. Probablemente no tenga nada de tecnología. Y todo lo hagan los Joy... Ay, perdón. Se me voló. Y todo lo hagan directamente. No quiero llorar ya, vos. Y directamente toda la magia la hacen los Joy-Cons. Pero... No creo que los Joy-Cons se hagan toda la magia o sí. Se siente tan macizo. Dios mío. Dios mío. A ver, venme. A ver si se logra ver. Está duro, eh. Está duro. Está perroncísimo. A ver, vamos a ponerlo en la Nintendo Switch. Y a ver qué tal se le sale. Bueno, directamente, chicos. No puedo hacer video todavía. Porque no tenía con pila el Joy-Con derecho. No me acordaba que la otra serie venía de un primo. Y yo me quedé jugando con el... Con el... Con el Control Pro. Y él se quedó jugando con el Joy-Con derecho. Y ni me acordaba que le había gastado la pila. Así que... Tengo que esperar a que se cargue. Voy a esperar a que se carguen los dos. De hecho, lo voy a conectar igual para que se esté cargando. Y... Conecto los dos. Se cargan. Actualizo el juego porque trae actualizaciones. Y... Muestro un poco de gameplay. Es más, lo voy a grabar con la capturadora, ¿sale? Para que se vea más HD. Para que no se vea así grabado de chafa. Porque, de hecho, este es el monitor de la computadora todo sucio. Lo... Voy a poner todo. Voy a poner el... La capturadora para estar grabando el juego. Que se vea en 4K y se vea mi cámara. Y pues lo calamos, ¿sale? A ver qué. Primer video directamente también cuerpo completo, ¿eh? A ver qué onda. Y bueno, gente. Después de... Tanto tiempo. Porque directamente cuando vieron el unboxing fue el 6 de julio. Ya por fin 10 de julio están viendo este video. Que es muy gracioso porque... Directamente este video se llama... El mejor regalo de cumpleaños. Sin embargo, realmente... El... Nintendo Ring Fit Adventure me llegó el 6 de julio. Yo cumpleaños el 5 de julio. Me llegó el 6 de julio un día después. Y como el Ring Fit tiene un mecanismo. Directamente tienes que conectar el Joy-Con derecho. Ensamblarlo. Y mi Joy-Con tenía un problema. De que el... El... ¿Cómo se llama? El riel no servía bien. Entonces, aparte de tener el juego ahí nomás. La caja de decoración. Y quemándome por dentro por jugar. Tuve que comprar directamente... La partecita esta de la Switch. No sé si se alcance a ver. La parte de los botones SR y S. Y pues, este juego no les voy a mentir. Ya lo jugué. De hecho, jugué todo el mundo uno. Que eran 3 niveles nada más. Pero muy, muy cansado quedé. Creo que quedé más cansado que cuando hago ejercicio normalmente. O cuando hacía. Porque dejé de hacer por un tiendecito para darme un descanso. Entonces, directamente, siento que cansa más esto. En mi opinión, juegazo que es esto. Y pues bueno, vamos a abrir el juego para que lo vean. No hablo más. Empecemos. Si ven que siempre estoy volcando para abajo, chicos. Es porque aquí tengo el monitor. De hecho, no saben cómo te acomodo todo. Tengo todo acomodo horriblemente. O sea, es que directamente no tengo mucho espacio. Y sé que no se me ve para abajo. Pero pues, ni modo. Este era el mejor ángulo que podían ver. Por lo general, cuando me pongo a hacer sentadillas en los directos. Es porque aquí tienen una carta, se me ve de aquí para abajo. Y ya cuando me agacho, pues me ven. Y pues directamente, primero, pues metemos el Joy-Con izquierdo. Dentro de acá. Muy, muy intuitivo, la verdad. Te lo amarras en la piernolis esta. Bueno, se supone que es la izquierda, ¿no? Pero ustedes están viendo como si fuera mi pierna derecha. Porque la cámara está invertida. O sea, ahorita parece que estoy levantando mi mano izquierda. Pero realmente estoy levantando mi mano derecha, ¿no? Ya puse el del pie. Y ahora, aquí conectarlo. De hecho, cuando estaba haciendo el video. Justamente al conectarlo aquí. No hizo el click. O sea, no... No sirvió. Entonces, pues no hice el video. Y ahora sí. Listo. Está muy cool porque, miren. ¿Se dan cuenta la precisión? Esto es como que... Siempre he dicho que Nintendo tiene mucha magia en esto. Tú jugabas al Kinect en la Xbox 360. Te ponías así. Y tu mundo estaba así. Parecía que le había... No, no. No vamos a decir cosas porque luego la gente se ofende. Pero directamente el personaje estaba más chueco que no sé qué. Y miren. ¿Se dan cuenta? Wow, épico. Y pues la piernoli se quita también. ¿Ya vieron? Ok, ya. Realmente esto parece que no cansa. Porque se nota sencillo. Pero realmente cansa. Horrible, ¿eh? Les juro que ya en el segundo nivel no aguantamos todo. Ahorita van a ver. Ve directamente a jugar los primeros niveles. Como pueden ver, si hay nivel 4. Es que aparte, chicos. Aparte de ser un juego de ejercicio. Es un juego RPG epiquísimo. Épico. Este, un juego de ejercicio y RPG. También quería contarles algo muy curioso. El enemigo de este juego, chicos. ¿Saben quién es? ¿No? Es Pipo. ¿Qué? Sí, miren. Ahorita les estaré poniendo una imagen del jefe aquí. Incluso creo que ahí en la caja se pudo ver. Pero si por si no lo vieron bien, aquí está el jefe. Y también estarán viendo Pipo por acá, más o menos. Directamente es Pipo malo. Porque ese jefe es la persona más mamadísima de todo este juego. Directamente es el más fuerte de todo el juego. Ok, ¿listos? A la estimación, 8 minutos. Voy a quemar 42 calorías. Y 60 kilómetros. 0,60 de kilómetros corridos. A ver qué onda. Aunque el presente en que el nocturno es bonito, no deja dar un poco de miedo. Ok. Ojo, miren. Si camina normal, miren la velocidad al que va. Si le picas, disparas balacitos, miren. Y si le haces así, tiras un aire para volar. Sí. Así también tiras. Y si le haces así, jalas aire. ¿Se dan cuenta? Épico, ¿verdad? Si lo abres, jalas aire. Muy épico. Entonces, conforme vayas tú con la marcha, es la velocidad que va, ¿bien? Y si corres, miren. El personaje ya corre más rápido, directamente. Es épico. Épico el juego, la verdad. También pasa esto, cuando directamente tienes que subir la escalera. Directamente tienes que subir muy bien las piernas. Se dan cuenta... Ay. Le agarré las monedas. Se dan cuenta cómo directamente tienen que ir brincando. Qué feo se atasca en el lago, ¿eh? Genial. Uff, espérame. El pelo no me deja. Esté descentrada. Acúntame hacia el suelo para recalibrarla. Ah, no, no. La mira está bien. El problema son mis piernas. Ando apagado con las piernas, chicos. Estoy directamente frío, ¿no? La primera tenía bien lento. Y ahora a segundos niveles, fui muchísimo más rápido, ¿no? Obviamente. Aparte, como estoy volteando para abajo, directamente mi vista se queda como que traba para abajo y el pelo es más probable que llegue para abajo. ¡Miren unos enemigos! Nos hizo más grandotes, fíjense. Para que vean las pelas que están épicas. ¿Ok? Miren, ahí está la nueva habilidad. Prensa frontal, sentadillas, prensa vertical, rodeas al pecho y la silla. Este está muy fácil y es el que más daño hace. Pero no lo hago tanto porque siento que casi no sirve. Es que eso es más movimiento de yoga. Porque hay más de fuerza, hay más de elasticidad, hay más de yoga, etc. Vamos a probar el nuevo a ver. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Sujeta el ringgong horizontalmente. ¿Ok? Separa las piezas al ancho de los hombros. ¿Listo? ¿Ok? Porque me dice que le estoy pegando tres y nomás hay uno. ¿Se dan cuenta chicos? Tengo que hacer 25 de estas para hacerle poco daño. Y saben, creo que es mi culpa. Es que lo puse en dificultad máxima. Según yo dije, esto va a ser fácil. Le quiero bajar la dificultad a normal porque... Creo que normal haría unas 15 o 10 y ahorita estoy haciendo 25. ¿No se pueden ver cómo me vibran las manos chicos? Directamente que no lo parezca. Se nota guango, pero... Realmente no es guango, está duro. Este ejercicio está súper sencillo, la verdad. No es uno como tan interesante. Y tengo que elegir la sentadilla para que vean. ¿Se dan cuenta? Y se llena muy lento. Y quita muy poco. En cambio si lo hago fuerte. Y ahora, aquí se sube el ritmo. Es como que para hacerlo más rápido. Ya que llevas una buena costumbre. Y los azules son más rápidos. Para subir el ritmo. Los azules son los que más cansan para mí, la verdad. Tengo que hacer 25 para quitarlos un poquito más de la mitad de vida. Es horrible. Ahora mire, te pones este en la panza y lo aprietas. Y mientras mejor te quedes así, te hacen menos daño. Ahora no está disponible. ¿Se dan cuenta? Vamos a probar las sentadillas. Son tres. No me acuerdo cuántas estáis. Creo que tengo que hacer 25 también. Pero es que si este lo hago, no van a verlo. Porque pues vean, está en el piso, ¿no? Vamos a probar las sentadillas ya que... Sentadillas. Las sentadillas deberían estar brutales, deberían hacer mucho daño, ¿eh? También se me hacen de las más pesadas, la verdad, las sentadillas. Ahora sí. Nada mientras presionas las piernas. Buenísimo. Perfecto. Sí. Atacar uno en una sentadilla. No te pases de lanza. Muerto. Perfecto. Sale. Siente la tensión del abdomen al exhalar. Se me agota la energía. Me quedaron un montón de daño, ¿eh? Va mucho. Voy a usar el de yoga para que lo vean. El de yoga este es diferente. No depende de fuerza. Mientras más relajado lo hagas, es mucho mejor, ¿me entienden? No sé por qué es el que hace más daño. Chicos, esa posición que te pide obligatoriamente duele horrible, ¿eh? Estoy muriendo. ¿Que subimos de nivel? No. Si la pelea estuvo extrema, ¿cómo que no? No pasa nada, no pasa nada. No. ¡Hala, chavalines! Ojo. Ojo, ojo nomás. Estás loco, ¿a qué me ha ido? No, 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 no. Agitado. Chido, tomarte el pulso adelante. La Switch no dice bien, tiene un sensor multifunciones, que si le pones el dedo, te voy a tomar el pulso. Vamos a ver qué tan agitado anduve o así. No sé qué tanto se vea chido. No sé si mientras más arriba mejor. Yo según yo, mientras más en medio, mejor, según yo. Ok, pulso 141. El proceso realizado, moderado, 72%. Así se trabaja la resistencia. La importancia no es forzar, ¿de acuerdo? Un 72% de esfuerzo realizado. Directamente si llegas al 100% creo que está mal. Ok, según yo, del 80% para arriba está mal. ¿Del 80% para arriba está mal? Y no sé. O no, ni idea. Si tengas que llegar al 100%, ni idea. Pero, pues, mientras más agitado salgo más por ciento me sale. Así que supongo que es peor. Porque directamente no es bueno exalusiarse bastante haciendo ejercicio, ¿me entienden? Si no puedes, descansa. Es la regla. Ok, subo a nivel 6. Perfecto. Me aumentan el ataque y la defensa. Ah, la en 3 me la mejoraron ahora, ¿eh? Bueno, el ataque y una en defensa. Bueno. Y aparte, ojo. Oh, tengo cuatro corazones ahora. No manches, parece Zelda esto. Cuatro corazones. Antes tenía tres, no sé si se dieron cuenta. Oh, sí. Cuando sales del juego tienes que enfriarte, ¿eh? O sea, aparte del ejercicio para calentar. Ahora tienes que hacer un ejercicio para enfriarte. Para que de la nada te... No te quedes colty. Algo así le llaman. Muy bien, ¿no? Esto del juego. Que, o sea, para jugar, te pongan calentamiento y te dejen bien. Como cuando van a empezar a hacer una educación física y primero hacen un ejercicio chiquito. Ah, pues esto está muy bien, ¿eh? La verdad. ¿Qué taikonatatsuki sabe qué? Puro juego. Los juegos de ritmo, basura, ¿eh? Ring Fit Adventure tiene un minijuego de ritmo. Con canciones del... Mariukis. Del Zeldukis. De Splatoon. Yo soy chico de Splatoon, pero voy a elegir... La de Splatoon. Voy a la ver qué hay. Y me la voy a poner en dificultad avanzada, no en principiante, ¿eh? Soy el chico de ritmo yo, chequense. Ya sé. Ya sé cómo funciona, gracias. Sí, sí. ¿Todo listo? Ahí va. Ya. 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 Lo. Lo. Está dificilísimo, ¿eh? Lo. 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 no me acostumbro a este tipo de juego a este tipo de control no hice tan mal aquí quedo no 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 Partecitas, podría resumirlo A unos 15 minutos, no se me haría mal Y el siguiente mundo podríamos Dividirlo como en dos capítulos, así, ¿me entienden? Creo que igual podría mostrarlo al canal, que sería Muy épico, pero pues sería cuestión De ustedes, de que les haya gustado, directamente lo quieran Aunque creo que nadie ve este juego, así que Es como Tirarse a matar, ¿no? Así que Uy, mi fuerza, apenito a llegar sin invertido Uy Pero pues bueno, pero les haya gustado Y los espero en el En el directo de esta noche Que va a ser la Brawl Stars Championship, me acabo de acordar Y el día siguiente El especial 3000 suscriptores Espero estén ahí, los espero En el directo, chau chau